Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Yo canto y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso yo canto y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso yo canto y alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Ven, 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 espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi ser. Ven, 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 espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón porque quiere reposar. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea, paloma de Jehová. Unete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Unete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Unete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Unete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás tú velando como las diez vírgenes. 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 Y a la medianoche vino el Esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche vino el Esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estamos pidiendo un avivamiento. Estamos pidiendo que baje el poder. Estamos pidiendo un avivamiento. Estamos pidiendo que baje el poder. El poder del Padre. El poder del Hijo. El poder del Santo Espíritu también. El poder del Santo Espíritu también. El poder del Santo Espíritu también. Viene bajando del cielo una paloma blanca. Esa paloma blanca es el poder de Dios. Viene bajando del cielo una paloma blanca. Esa paloma blanca es el poder de Dios. Es el poder que sana si tú estás enfermo. Es el poder que salva a ti oh pecador. Es el poder que sana si tú estás enfermo. Es el poder que salva a ti oh pecador. Es el poder que salva a ti oh pecador. Viene bajando del cielo una paloma blanca. Esa paloma blanca es el poder de Dios. Es el poder que sana si tú estás enfermo. Es el poder que salva a ti oh pecador. Es el poder que sana si tú estás enfermo. Es el poder que salva a ti oh pecador. Es el poder que salva a ti oh pecador. Yo era ciego, 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 ciego. Era ciego que vi. Y ahora veo El peor de los cieos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver El peor de los cieos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver Una cosa yo sé y en ella creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo Una cosa yo sé y en ella creo que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no pueda ver Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario Para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario Para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá Para dar salvación a este mundo pecador y librarlo del mal que vendrá Música Música Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Así será la venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir Que su venida será como ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Música Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Con el corazón Yo he creído en un poder Que no se toca Yo he creído en un poder Que no se ve Yo he creído en un poder Que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder Que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder Que no se toca Yo he creído en un poder Que no se ve Yo he creído en un poder Que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder Que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe que Jesús te nazaré Canta, canta para Dios Porque Jesús te libertó Canta, canta para Dios Porque Jesús te libertó Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe la vida Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Dios Porque Jesús te libertó Canta, canta para Dios Porque Jesús te libertó Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Estamos en la iglesia Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Estamos en la iglesia Estamos en la iglesia Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me sanó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me sanó Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Estamos en la iglesia Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Estamos en la iglesia Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me sanó Jesús me sanó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me sanó Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban La gloria a Dios Y todos le daban Amémoslo de corazón, no de labios ni de oídos. Amémoslo de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Amémoslo de corazón, no de labios ni de oídos. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Amén. 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 está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, puede cambiar, puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, puede cambiar, puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías, y no sabías perdonar. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías, y no sabías perdonar. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, puede cambiar, puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, puede cambiar, puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? 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 Y no sabías, y no sabías perdonar. Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal